Él defiende a ese sector, yo tengo que defender al pueblo de México. ¿Pero no le darán las imprisiones? No, creo que no. Al contrario, si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un auténtico Estado de Derecho, no de Churco. ¿Pero había corrupción en esos permisos? Claro que sí. Influyentismo, nada más es cuestión de pensar, de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, ¿cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua? Y además, ¿qué es producir, elaborar cerveza con agua que vamos a exportar? ¿Y cuántos empleos? Sí, estoy hablando de la forma en que las empresas están automatizadas. Yo quiero crecimiento, sí, nada más que quiero que el crecimiento traiga aparejado el bienestar de la gente y que no se afecte el medio ambiente. Afortunadamente, me buscaron los dueños de esta empresa porque quieren un acuerdo y yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, de atenderlos, de escucharlos y que nos escuchen también a nosotros. La gente votó por un cambio. Y dijimos, no, en el discurso demológico. Le dijimos, mandar obedeciendo, democracia participativa. Entonces, no vamos a imponer nada. No voy a llevarlo a la Guardia Nacional. ¿Para qué se haga una planta? Analizaron la implicación legal de si tienen que pagar alguna compensación en la empresa por la cancelación, por la inversión que ya había realizado. Todo. ¿Y tienen que pagar? No sabemos. ¿Y tienen que pagar? No sabemos por qué. Vamos a ver, vamos a revisar el caso. ¿Cómo se dieron los permisos? Yo nada más les recuerdo de que cuando quien gobernaba Baja California, era gobernador de California, los gobernantes de Baja California decidieron una privatización del agua y luego entregaron estos permisos que corresponden a entregar al gobierno federal todo lo que es el manejo de agua por ley. Entonces, unas grandes movilizaciones de la gente en contra. Entonces, ya no es que se puede llegar a un acuerdo arriba, en la cúpula. No. Entonces, vamos a buscar entendimiento. Y Carlos Alasar nos está en su derecho de expresarse y de manifestarse y seguimos siendo amigos. Pero yo soy el representante del Estado mexicano y represento a todos.